Yo que soy americano, no importa de qué país Quiero que mi continente viva algún día feliz Quiero que mi continente viva algún día feliz Que los países hermanos de Centroamérica y Sur Corren las sombras del norte a ramalazos de luz Corren las sombras del norte a ramalazos de luz Si hay que callar no callemos, pongámonos a cantar Y si hay que pelear peleemos, si es el modo de triunfar Y si hay que pelear peleemos, si es el modo de triunfar ¡Suscríbete al canal! Por toda América soplan vientos que no han de parar Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar Desde una punta a la otra, del continente en pie El viento sopla sin pausas y el hombre sigue el baile El viento sopla sin pausas y el hombre sigue el baile El viento sopla sin pausas y el hombre sigue el baile Y si hay que callar no callemos, pongámonos a cantar Y si hay que pelear peleemos, si es el modo de triunfar Si es el modo de triunfar